y muy buenas a todos aquí mixis comentando y estamos en un nuevo video de el primer episodio no sé si será por episodios o qué onda pero para mí es el primer episodio de roblox es un videojuego como están viendo de bloques lo dice el título muy bien vamos a empezar esta etapa ya está avanzada ya porque está jugando un ratito acá es muy adicto el juego si es muy adicto y muy difícil la vez esto parece una pavada pero al día haganme caso no es una pavada vamos ahí vamos ahí vamos ahí chaval vamos a seguir por adelante uy no bueno entonces perdimos morimos perdimos como llámelo como dirán a ver vamos a ver si esto está grabando si está grabando perfectamente muy bien vamos a seguir con esto un poco más mi personaje está un poquito editado bueno derechito está un poquito editado muy bien vamos ahí acá hay que hacer hay que saltar las cosas celestitas ok vamos ahí vamos a saltar este episodio no será tan largo voy a poner un episodio de ahí de 15 minutos no no será hasta la cuarenta depende hasta donde alcance el vídeo el vídeo no como dirán uy uno no joder pero si no lo ha tocado Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir A ver, no, para acá Uno No, ¿por qué se ha querido? Bueno, entonces, vamos Hay que hacerla en diagonal, creo Diagonal, a ver, vamos a tocar Diagonal, diagonal Diagonal, muy bien Vamos a hacerla así, mejor ¿Pero qué? ¿Si no he muerto? Ah, si me morí, pero, ¿si no lo toca? ¿Por qué dices? Bueno, entonces Vamos a seguir, vamos a seguir, muy bien, muy bien ¿What the fuck? ¿Se bubeó? Oh, no, oh my god Oh, Dios, las bajadas No, no Joder Bueno, si esto se hace larguito Voy a hacer un corte A ver, vamos, de nuevo, de nuevo, esto es fácil ¿Pero qué? ¿Si no le he tocado? ¿Ustedes obviaron todo? ¿No le he tocado? Ah Uy, se me... Que se me crece Uno Dos Tres Ven, ven como lo hago Que genios, que genios Ahí por eso, ahí por eso Ahí está, ahí está Muy bien, muy bien Vamos ahí, uno Dos Tres Vamos ahí Uno Dos Tres Pero si no he tocado nada No sé si mi computadora que vea o el juego Pero Ustedes vieron todo No toqué nada Vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos de nuevo Vamos de nuevo, vamos de nuevo Ah, toqué Oh, joder Vamos a ver Joder, dale, a ver Vamos a seguir Vamos a seguir grabando Grabando ahí, grabando Jugando Uno Muy bien Dos Muy bien Tres Muy bien No No, no, no Que pasó todo Así nomás Que pasó Todo así Todo muy largo Todo muy largo Todo muy largo No 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 Como en allá Todo eso tuvo que pasar Vamos ahí, está viendo el mouse O la flechita Bueno, vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí No Estoy Podrá hacer un pequeño corte Se me hace que voy a hacer un pequeño corte Vamos a estar La última oportunidad Si no, hago un cortecillo Un cortecillo A ver, vamos ahí La última oportunidad La última oportunidad La última oportunidad La última oportunidad Uno Dos Perfecto Bueno, entonces Voy a hacer un pequeño corte Entonces la tenemos Y ¡Wop! Bueno, chicos Eh, la he pasado a la siguiente Sería que deje Después de hacer un pequeño corte Y la he pasado seguidamente Y esto creo que es A ver Creo que esto es una especie Para curar A ver, vamos ahí Vamos ahí Muy bien Vamos ahí Vamos ahí Muy bien Facilito Ahí no Ahí Esto no hay Sí, eso no hay que tocar Bueno Vamos a hacerlo de nuevo Vamos ahí Vamos ahí A ver Vamos ahí Por acá Vamos ahí Vamos ahí No, no, no Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí No No O sea No No Me caí Pero que tiene esto Esperen chicos Si es un pequeño corte Ya vengo Perdonen chicos Por el pequeño inconveniente Es que vino alguien A atender acá a mi casa Y A atender hoy A ver Que se me Gracias Ahí está Vamos a seguir con esto A ver Vamos aquí Saltico Muy bien Saltico Muy bien Muy bien Saltico Muy bien Saltico Vamos a seguir acá Cinto Pero Joder A ver Espera Espera Espero que ya sé Como es Saltamos acá Muy bien Saltamos acá Saltamos acá 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 Ah Creo que tengo que saltar acá En estos cosas acá Creo En estos En estas barritas Lilas Que ven ahí Vamos a ver Vamos aquí Muy bien Vamos aquí Vamos aquí Dije Muy bien Ahora vamos aquí Vamos aquí de nuevo Vamos aquí de nuevo Vamos aquí de nuevo Y acá Así No ¿Y cómo es esto entonces? No hay nada Por los costados Nada Bueno Vamos a ver Cómo se le hace Cómo se nos hace esto Pero creo que no hay que tocar eso Creo que no hay que tocar Estas cosas lilas Bueno Vamos a quedarnos Ahora vamos un ratito acá A ver Muy bien Muy bien Ahí está Ahí está Muy bien Oh un laberinto Odio los laberintos A ver Cuánto vamos a ver Muy bien Seis Muy bien Vamos por aquí A ver Odio los laberintos A ver Odio los fucking laberintos Pero vamos a ir a caer Perfecto Vamos a hacer por aquí No 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 hay nada, no hay nada No hay nada Vamos ahí vamos ahí Vamos ahí vamos ahí Vamos ahí vamos ahí Vamos, vamos por aquí Acá está muy bien ¿Qué creen que soy por Jesucristo? ¿Y ahora qué hay que hacer acá? El azul El azul Ah, hay que elegir los lados Bueno, azul, verde Azul, verde Ya tengo azul, verde Azul, verde Verde, azul, verde Bien Azul, verde, verde Azul, verde Azul, verde Ah, ya está pasando Muy bien Que creen que soy Por Jesucristo Y vamos a seguir aquí Oh, my God No, mames Oh, no Tengo que andar por los paquitos Bueno, esto es muy difícil Bueno, a sentarlo, a sentarlo Vamos a ir, vamos a ir Vamos a ir, vamos a ir Creo que tengo que estar con los patitos A ver Vamos al primer patito Y al primer patito Ahora vamos Ah, que se salta No No Creo que tengo que estar con los patitos Creo Bueno, vamos a intentarlo nuevo A ver Vamos a intentarlo de nuevo Joder Vamos No sé que estoy escuchando Del fondo pica, pica No sé qué onda Bueno, vamos a ir Vamos al Vamos a ir Ah, y no sé Ok, toco el agua Me muero Y si bordeo la Vamos a perder Puedo ver Y si bordeo la cosa Voy a tratar de borderla Voy a tratar de cairme ahí Pero no creo que se pueda decir A ver Si se puede Ok No, no se puede Bien Ok Vamos A ver ¿Qué vamos a hacer aquí? A ver 8 minutos de grabación Vamos a ver Vamos a ver Muy bien Vamos aquí Vamos ahí 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 No, pero qué Si no he saltado Joder A ver A ver Ojito con el tiempo Bueno chicos Voy a hacer un pequeño cortecito Ya nos vemos Ok chicos Espero que me ponen por el corte Y hay que hacerlo Porque se me agotaba la grabación Pues yo He dicho todo Con el Movimaker Movimaker Vamos a ver Un salto acá Un salto acá Oh, pero ¿Por qué no he saltado? Este ya se hace un poquito largo Ahí No sé No sé Ni meto el dedo No No más pensáis Que Me lo trocuta A ver Vamos ahí Un salto Amarillo Ajá Hasta el verde He llegado Ahora vamos aquí Vamos ahí No Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Muy bien No Esto va a estar difícil Esto va a estar difícil chicos Creo que voy a hacer un pequeño corte Un pequeñísimo corte Un pequeñísimo corte Un pequeñísimo corte Vamos a ver El último intento ya con un corte Bueno Amarillo Vamos a hacer un pequeño corte Ya nos vemos Bueno chicos Ya lo he pasado Estuve un ratito aquí Dos minutos no tanto tiempo Vamos a seguir subiendo Subiendo Vamos a seguir Vamos a continuar Me están por alcanzar Eso estoy viendo Me están por alcanzar Un drop it ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the fuck? What the fuck? What? What the... ¿Qué es eso? ¿Está bien? ¿Por qué era eso? ¿No se puede rodear? Bueno Vamos a ver si se puede rodear Vamos a ver ¿Cuál es que sí? Sí se puede rodear Bien Muy bien Aquí caemos Muy bien Con las tres pillas de Mixis Porque él quiera ganar chaval Muy bien Esto ya es Pan comido Y uno Coño Arrraga Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Mixis Mixis Vamos a jugar Vamos a jugar Vamos Saltico No Coño Muy antes Muy antes Muy antes Me está por alcanzar uno Me está por alcanzar uno Joder dale Escucha Escucha el zombie ese Qué asco ¿Por qué si no lo he tocado? Vamos a tener que hacer la técnica del 2D Muy bien Muy bien lo que hay por allá Vamos a ver Ok A ver Vamos aquí Muy bien Vamos aquí Muy bien Vamos aquí Ahora aquí Muy bien Vamos aquí Muy bien Vamos aquí Muy bien Y esto Es como una escalera Creo Muy bien Vamos aquí Vamos ahí Vamos ahí Muy guay Muy bien Vamos ahí Vamos ahí A ver Acá Vamos ahí Muy bien Vamos ahí Muy bien Y vamos ahí Muy bien Muy bien Y acá Potomig Y acá Potomig Ahí no puedo Se ve que tengo por acá La cae en nuevo ¿Por qué es eso? No veo nada Oh joder Vamos a ver ¿Cuánto vamos a hacer? Vamos a ver Este es un ejército Invisible Muy bien Saldico 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 Oh ya sé Creo que es Hay que ir derechito Creo Creo que hay que ir derechito Uh No está en la 40 Oh ya me alcanza Mejor Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Así, así Entendemos con el chaval A ver Vamos a salir por aquí De aquí Derechito Derechito Joder Bueno vamos a esperarlo Vamos a esperarlo Vamos a esperarlo A ver Esto está difícil Esto está difícil Encima no sé No sé El de mi se Por donde A ver Aquí Aquí me paro Salto Y es para aquí A ver Salto Me pase A pinche wey A mira se fue Quedo DJ Coscajeta No no Coscajota Creo que lo dejaré aquí Creo Si la paso ahora No sé ¿Qué eres? A ver ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Ah bueno chicos Creo que lo dejaré acá Espero que les haya gustado Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chau 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 Chau